Hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, espero que estuvieses esperándome ansiosamente porque me he puesto divina, mira que honditas me he hecho So, let's start Hoy os traigo un vídeo esencial, ¿vale? No soy creadora de contenido de YouTube, pero sí soy creadora de contenido de YouTube Y creo que tengo tips importantes que te pueden ayudar a ser mejor YouTuber ¿Quieres serlo o no quieres serlo? No lo sé, pero tengo la sensación de que todo el mundo quiere ser YouTuber So, maybe la gente que me está viendo también quiere ser YouTuber So, just in case, if you are one of those, hear me out Te piensas que llegas tarde Llevamos ya 10 años, el Rubius ya ha sido viral, Aurora ya ha sido viral Está Ibai, está KiyoJuan, hay muchísima gente y ya tienen canales grandes y no eres tú Y no pasa nada, no llegamos tarde We all have our time Tengo la sensación de que va a haber un big boom de YouTube en los próximos años, diría Ponle un año y todos YouTube va a resurgir, va a renacer Porque la gente de TikTok ya está dándose cuenta de que eso es una addiction no tan valiosa Porque tú no elijas el contenido que ves, sino que es todo lo que te sale Y a veces pasas 3-4 horas y no has aprendido nada, no has hecho nada No te han aportado nada de valor Entonces, they will come back to YouTube I'm waiting for them Besitos si eres nuevo, eres completamente bienvenido Aquí en mi maravilloso canal First Mis mayores errores de YouTube los he cometido durante estos meses, obviamente Llevo siendo creadora de contenido 3 años Pero, obviamente, lo he dejado Lo he dejado muchas veces Lo he dejado 1 y 2 y 3 veces Es verano, lo dejo Estudio, lo dejo Estado, lo dejo Ok, first of all You have to Tener constancia Si no tienes constancia, no eres creador de contenido Y si no creas contenido No, eres YouTuber I'm sorry Pero también te digo, yo creo que lo de ser YouTuber se lleva por dentro Yo fui YouTuber desde los 15 años Pero hasta los 17 que hice mi primer vídeo y lo subí Yo no era YouTuber Pero sí era YouTuber ¿Me entiendes? Así que, las cosas que más me han dificultado el seguir haciendo contenido El primero de todos es hablar mucho Porque I'm just so talkative Me paso todos los días hablando sola Hablando a cámara Hablando a todos Entonces, claro Tú estás grabando un vídeo que va a ser de 15-20 minutos Y te llevas una hora y media grabando Chica, estás loca No puedes tener una hora y media, dos horas de bruto Y tener que recortar horas y horas de vídeo Porque todo el tiempo que grabes Significa todo el tiempo que le vas a multiplicar por 3 a la edición Cuando tú editas Sobre todo cuando no tienes ni idea de cómo editar Vas a tener que verte tu vídeo una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Añadirle los gráficos Añadirle las letras Añadirle los sonidos Y claro, eso Si tú te pones ahí a hablar y hablar No solo tienes que cortar Sino que tienes que añadir y no sé qué Y luego, yo no soy selectiva Yo creo que todo lo que digo está bien Entonces, claro Vídeos de 42 minutos No son para YouTube A no ser que hagas algo de valor Hagas un vlog larguísimo O algo que sí que tenga sentido Pero 42 minutos Te lo estoy hablando sobre cómo superar bachillerato Curly En serio, no es para tanto No es para tanto So, take it into account Deja de hablar tanto Ve al grano Y no te pierdas en tu propia mente Porque maybe you can do it But not for every piece of content Stop it Además, esto es uno de los pasos Que más me complicaba el tema de la edición Como ya os he dicho Porque yo editaba con el iPad Cuando empecé Y mi iPad tiene 32 gigas Tú sabes lo que ocupan Una hora y media de bruto Tú estás loca En plan, en 4K No puedo tener 20 gigas de 32 Ocupados solo con un vídeo Porque además, editando en iMovie Tú tienes que pasar Todo el contenido de iMovie Tienes los contenidos originales La plataforma de iMovie Con pesos similares o mayores Y luego volver a descargarlo Tienes que tener al menos 60 gigas disponibles Para descargar That motherfucking video editado You are crazy No lo hagáis En plan, ser cortos Ser breves Hacer vídeos más cortos Hacer cosas de valor Comprimidas La gente no tiene tiempo We don't have that attention span So stop it Simplemente stop it El punto número 2 Va muy de la mano Tarda menos en editar Decide recortarlo todo Cállate En plan Todo lo que no valga Fa, fa Corta, corta, corta Aplica modelos Que ya sabes Dices, vale Estos son los clics Que voy a usar Estos son los efectos de sonido Que quiero Estas son las cosas Que ya voy a usar Y ya tienes tu intro Ya tienes tu outro Ya tienes como los básicos Prepárate básicos Para todos tus vídeos Porque la gente quiere Seguir un patrón La gente quiere entender Tu contenido Y entenderlo cada vez Que lo ven Así que get your basics And hazlo tuyo Hazlo que todo lo que subas Sea parte de ti Somehow Yo creo Pero depende mucho De tu tipo de contenido Así que nunca me hagas caso Simplemente no me hagas caso Porque estar 20 o 30 horas Editando It's kind of horrible No soy tan fan De la edición Para That Mind Just Intenta que sea más breve Todo Yo creo Creo que es como The key points En plan Cuanto menos tardes En editar En grabar Editar Y subir Mejor para ti Y para tu salud mental Porque yo me la paso Súper bien hablando a cámara Me la paso súper bien Charlando y tal Pero al final Girlie Solo te estás complicando Tu propio trabajo Acórtalo Acórtalo por favor Y gracias Punto número 3 Deja de hablar solo de ti Cuando eres un creador nuevo Y no tienes más de mil seguidores La gente no te conoce todavía Y si llegará un punto En el que tengas que hablar de ti Y quién eres Y no me arrepiento Me refiero Te dicen siempre que cojas un nicho Estoy de acuerdo Porque si no Youtube no te entiende Tienes dos opciones Hay una que está bien Y otra que está muy bien ¿Me entiendes? La primera es escoger un nicho Que todo el mundo Quiera ver lo mismo Y que Youtube entienda Que tu plataforma Es para este tipo de gente Y entonces haya como Una audiencia objetiva De gente que quiere ver tu contenido Lo que pasa es que yo he decidido No hacerlo No hacer ni caso Y entonces me planto Un vídeo de iPhone Un vídeo de la copa menstrual Un vídeo sobre cómo sobrevivir al bachillerato Un vídeo por un Bruselas ¿Qué estás haciendo? En plan Es uno de mis mayores errores Y me da igual ¿Sabes? En mi caso me da igual A ti te recomiendo que no lo hagas Que te fijes Oye que yo solo quiero hacer tecnología Y mis basics Tecnología, tecnología, tecnología Apple, 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 Apple A mí me encanta Apple Es lo único que me pedís Lo entiendo Lo comprendo No lo voy a hacer Voy a hacer que todos los contenidos de Apple Sean cosas que sí que de verdad Creo que me gustan Y tengo que recomendar Tengo que hacer Tengo que decir Pero mi contenido no solo va a ser de Apple Porque Soy más cosas Aparte de Apple Y a veces me da miedo Solo cerrarme en Apple En tu caso Si quieres crecer en YouTube Dedícate a un contenido Y explótalo al máximo Si tú subes un contenido Haciendo la unboxing del iPhone Sube otro Haciendo el KM iPhone Y otro Accesarios para el iPhone Y otro de No sé qué Explotando todo Porque cuando tú hablas de un tema Hay muchísimas cosas alrededor de ese tema Si tú hablas de clase Puedes hablar de apuntes de clase Organización Concentración Descansos Puedes hablar de tantas cosas Coge un tema Y explótalo Yo lo que he decidido Es coger cuatro temas Aquí tengo como un montón de notas Y cosas Ya tengo organizado Lo que sería mi contenido Aquí a diciembre Mi idea es hacer cositas chulas Espero que os gusten mucho Pero me refiero Escoge uno, dos o tres temas máximo De cosas que te gusten Y que quieras explotar Estaría muy bien Que todos estuviesen relacionadas En un mismo nicho Es decir Tecnología Productividad Cocina Fitness I don't know Whatever Me gustaría hacerlo a mí también Pero no soy capaz No soy capaz Porque a mí me gusta subir Un montón de mierda Y this girlie Habla por los codos Me encanta hablar a cámara I'm just like What? This seems natural for me So Voy a dejar de seguir mis consejos Sabes en plan Consejos tengo que para mí no quiero That's me Y no me arrepiento de nada Pero soy consciente De que esto no es lo que lleva al éxito Suppose Exit 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 de afuera Vete a la putísima mierda I know Pero no pasa nada Whatever Sobre todo porque yo creo que En el tema de elegir nicho Lo que tienes que hacer es aportar valor Y no voy a subir 3200 vídeos Que no sirven para nada ¿Qué estás queriendo hacer? Lo típico que te dicen Escoge entre Oh my god Casi mueres Wow Perdón ahí va Pues eso Lo típico que te dicen Escoge un nicho Es para que aportes valor Para que no hagas contenido Que no sirva para nada Y aparte de aportar valor Yo creo que tienes que incluir tu esencia Porque al final La gente no solo se va a enamorar De aquello que subes De las cosas que aprenden O lo que sea Yo creo que también tienes que tener Algo que te haga único Yo creo que todo el mundo Es capaz de tener éxito en Youtube Pero tienes que ser tú mismo En plan No creo que haciendo una full personalidad Consigas éxito Pero también creo que No tenemos que engañarnos Y pensar que Haciendo lo que otros hacen Conseguiremos llegar a donde ellos están Porque hay algo Que nos diferencia a todos Y creo que eso es lo que hay que explotar Lo que te hace a ti especial Porque We all have it Like We are all special Es ley Vale Y también lo que quería decir Es que hay tres formas De crear contenido Aunque también se llaman como cuatro Que vienen siendo Entretenimiento Educación Inspiración O Relatable Tienes esas cuatro opciones Y tanto puedes crear Inspiración Puedes hacer vídeos educacionales Enseñando cosas O simplemente Una vida contigo Relatable La gente quiere contenido En el que se sienta Que es parte de lo mismo Like We are besties You get it Or not He entendido que no estamos tan lejos De esta gente Simplemente los idolatramos Pensamos que son entes Súper extra naturales Pero es que no lo son Son personas normales Como nosotros Han tenido el mismo pasado Que nosotros Ni lo que Empecé haciendo también Reviews de iPhone So what I'm gonna say Ni lo que Voy a por mí What can I say No Vale Punto número 5 Las fucking miniaturas ¿Qué has hecho Nuria? What the fuck was that? No la voy a borrar Porque ya se quedan mis recuerdos Pero deja de hacer miniaturas De mierda ¿Sabes? La gente va a pinchar En tu contenido Va a acceder a tu contenido Según la portada Que le pongas Tú no puedes hacer un libro Y poner una portada De mierda Porque nadie lo va a hacer Click Y es lo más importante Hacerle un buen diseño Algo cute Algo sexy Para que la gente haga Click, click, click Y luego además Os recomendaría Que el título Y la miniatura No fuesen lo mismo Esto no vale para nada Porque nadie lo va a pinchar De hecho Nadie lo ha pinchado Este es un vídeo De mis menos vistos De todo mi canal Porque es absolutamente horrible Y me da igual Sobre todo porque El hecho de poner lo mismo Dos veces Pierdes posibilidades de difusión La gente quiere entender Tu contenido según la portada Y el título Es lo primero que lee Nada más acceder Y es lo que van a hacer Que la gente lo vea Si no me gusta Lo que hay en la portada Ni siquiera lo voy a poner A no ser que sea La persona que ya conozco Que hace buen contenido Si no te conozco No lo voy a pinchar de primeras Tu idea No solo llegar a la gente Que ya sabe que existe Sino a toda esa gente Que se queda en opcionales Que te ven en la pantalla Y dicen Not for me Y ni siquiera lo pinchan Ni siquiera lo ven Ni siquiera les llama la atención Así que enfócate En crear thumbnails Y títulos Que valgan la pena Y que la gente le haga Que no hagas mucho clickbait Porque de verdad que no vale para nada Si en los primeros 30 segundos O un minuto No dices lo que has dicho En el thumbnail Porque entonces será como What the fuck En plan ¿Qué quieres de mí? Yo he pinchado en tu vídeo Y esto es una putísima mierda Que no tiene nada que ver Me voy Adiós Simplemente con eso Te has jodido tú solo I'm so motherfucking sorry But what are you doing? ¿Me entiendas? Y por último These are just the basic tips De verdad que A lo mejor este vídeo No te ha subido nada No importa vale Estoy de exámenes Y yo tengo que acabar vídeos así So Por último Haz aquello que te haga ilusión Haz aquello que te guste Haz aquello que tenga sentido para ti Porque dedicarle mucho tiempo A cosas que no te gustan Simplemente te va a hacer que te canses Y quieras dejar de hacerlo La gente no continúa No prospera No mantiene esa disciplina Porque simplemente no le gusta No le llena Si a ti te llenan un par de likes Y unos comentarios Creo que te falta un foco ¿Sabes? En plan That's not enough Un par de likes y unos comentarios No te van a hacer feliz Absolutamente en plan No Sí Está muy bien Está muy bien I love you Dame comentarios Dame clics Dame like Pero lo que te tiene que gustar Es aquello que estás creando Aquello que sientes Que para ti tiene sentido Y yo todos los contenidos creo Son cosas que a mí me hubiese gustado ver En plan Yo necesitaba este vídeo antes So I'm gonna click it I'm gonna use it I'm gonna Ya está En plan Haz aquello que te guste Y que tú necesitarías El vídeo de la copa menstrual Es un vídeo que yo necesitaba Y lo subí porque yo lo quería subir Y espero que más gente lo haga Simplemente hay que hablar de estas cosas Hay que hablar de cosas tabús De dinero De many things I'm bringing something Espero que os guste Este vídeo lo traigo como Start Porque uno de mis próximos vídeos De YouTube Va a ser cuánto monetizo En los primeros 6 meses de YouTube Y creo que pues es muy interesante Así que os voy a dejar por aquí El enlace a mi canal Para que te suscribas Y te salgan las notificaciones De cada vídeo que suba Y en las próximas semanitas Vais a ver aquello Que más necesitáis Que más os interesa Yo sé que sois unas cotillas Y yo creo que es Uno de los vídeos que Me encanta ver Y siento que en España Muy poca gente habla de dinero And I'm not willing to be that girl Like whatever You know Por cierto Ese póster Es de la constitución española What? Pero es precioso Así que lo voy a dejar ahí Así que nada Eso ha sido todo por hoy Que os suscribáis Que veáis más vídeos de YouTube Ya sean míos o de otras personas Y os fijéis en aquellas cosas Que sí que os gustan Y no os gustan Y cosas que queréis aplicar A vuestro único y exclusivo canal Porque you are motherfucking special Y tienes que hacerte ver especial Porque si no ¿Por qué te escogería a ti? ¿Por qué te seguiría a ti? Y no cualquier otro So think about it Piensa en por qué tú Te suscribirías a otro canal Y no va a ser solo por una cara bonita Va a ser por toda la esencia Que tiene ese canal Por la comunidad que tiene alrededor Por las cosas que aporta Por la personalidad Por un montón de cosas Y no sé Haz aquello que te haga feliz No es tan difícil Un suplicio, un sacrificio Un esfuerzo y demás Haz cosas que de verdad Te llenen Wow Cada vez que hago un vídeo Que viene siendo súper súper banal Le meto un tip Así Sé feliz Y ya tú lo entiendes como quieras Que tengáis muy buena semana Muy buenas vacaciones Y nos vemos la semana que viene Para mucho más Bye Ah no Stop Mis padres me dicen que no lo hagan Whatever Idolizamos No mires El 80% de la gente que ve mis vídeos No se suscribe Y yo sigo esperando A que tú te suscribas ¿Qué tienes contra mí? No Me siento ya hasta Infravalorada Las onditas que llevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te echo yo? 3000 me gustos Y subo el vídeo de cuánto monetizo en YouTube Por fin Gracias Bye